El psicólogo Erick Danilo Reyes afirma que la violencia está incrementando en las familias nicaragüenses y recomienda a los padres de familia a trabajar desde la infancia con los niños para que estos aprendan a ser tolerantes y también aprendan el respeto. Ayudarle a nuestros niños a trabajar en la tolerancia, a trabajar en cómo convivir y cómo comunicarse mejor con sus iguales. Entonces, con el tiempo nos vamos dando cuenta nosotros de que la violencia que se refleja en el hogar no es más que miedo. La violencia del hombre hacia la mujer no es más que el miedo del hombre a una mujer que no tiene miedo. Entonces, digamos, nuestro trabajo debe ser trabajar en el respeto, trabajar en la tolerancia, trabajar en la comunicación asertiva y en la resolución de conflictos. Reyes insta a no ejercer violencia a los padres de familia para que sus hijos no aprendan a ser violentos. Genera violencia, eso es muy importante que lo tengamos claro. Es decir, nuestros niños ven violencia en el hogar, ellos la respiten porque es una manera de conectarse con las personas, una manera inadecuada de conectarse con las personas. La parte importante de todo esto es, para que el niño no aprenda violencia, no la ejerzamos. Es decir, ahora la otra cosa es que la violencia la entendemos como el golpe nada más, pero no. A veces cuando el marido descalifica a la esposa, cuando la desvaloriza delante de los otros familiares, cuando le grita o le dice cosas ofensivas, también eso es violencia. Inclusive cuando la persona no deja que tú crezcas, que tú te desarrolles, en ese momento también hay violencia. Entonces vemos que la violencia tiene muchos matices que muchas veces nosotros no los queremos admitir o reconocer o no nos damos cuenta que eso es violencia. Entonces desde las bromas en el hogar, desde las descalificaciones, las cosas que le decimos a la pareja, los niños las ven, entonces digamos, la primera cosa que tenemos que controlar es lo que nosotros hacemos en el hogar. Y después, por supuesto, que controlar las conductas del niño a través de estrategias conductuales y cognitivas que le ayuden al niño a manejarse mejor. Pero de nada sirve que lleven al niño porque es violento. Allá, si en la casa, seguimos haciendo violencia. Noticias 12, Darlen Tellez.